Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la información más relevante. Un incendio al interior de una casa provocó la movilización de autoridades en León. Después del mediodía, se alertó sobre un incendio al interior de una vivienda de las calles Mar Rojo y Alfredo Valadez, en la colonia Santa María del Granjeno. Siniestro que desde varios puntos de la ciudad se podía observar por el humo que salía. Elementos de bomberos llegaron al lugar y con ayuda de una motobomba lograron apagar el fuego para después realizar trabajos de enfriamiento. En la ciudad de Villagrán fueron localizados restos óseos de un cuerpo humano. Sini enterrados en un premio en las inmediaciones de un banco de tepetate del ejido de Tecoripa, al norte de la ciudad. Alrededor de las 10 de la mañana, habitantes del lugar hicieron el descubrimiento y de inmediato hicieron el reporte a la policía municipal. Por el momento se desconoce si se trata de un hombre o mujer debido a que está en descomposición. El exalcalde de Cortazar, Hugo Estefania Monroy, reapareció en público este viernes después de 17 días de que se filtrara un audio en el que presuntamente hacía negocios con el Puma, presunto miembro del cártel de Santa Rosa. En el video que fue subido a su perfil, se observa primero al político caminando por los pasillos del Mercado Hidalgo, en el municipio de Cortazar. Y mientras avanza, saluda a algunas personas mientras la cámara lo sigue a una corta distancia. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal, también síguenos en todas nuestras redes sociales y el lunes te tenemos mucho más información.